El Relejo fue fundado en el año 1532. En la época colonial fue utilizado como puesto de aduanaje, alcanzando su apogeo económico. Aquí fue construido el puerto de la posesión, el primer puerto de Nicaragua y Centroamérica, un antiguo puerto astillero colonial. En el centro de este poblado se observan las ruinas del convento San Francisco, abatido por los piratas en el siglo XVI, y la parroquia Santiago Apóstol. Este puerto fue por muchos años el principal de Nicaragua, reemplazado años después por el puerto de Corinto. Aquí también fue el primer burdel, el burdel de las pederarias conocido. Contamos con las ruinas del convento San Francisco, que tiene más de 400 años, la iglesia también tiene mucha historia. Las ruinas del convento San Francisco y la parroquia Santiago Apóstol, fueron construidos simultáneamente en la década de 1525 y 1535. Lo que pasa es que en 1650 hubo una invasión de los ingleses, los piratas, y ellos incendiaron el pueblo, incendiaron la parroquia, incendiaron los conventos, y se llevaron todo. Gracias al apoyo del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, junto con la feligresía realejeña y donantes extranjeros, se ha logrado realizar algunas mejoras en la histórica parroquia Santiago Apóstol. Si ustedes aprecian el techo, que es totalmente nuevo, de Caña de Castilla, que se le volvió a darse su aspecto original, eso fue el Gobierno Central, a través de la Alcaldía Municipal, y también lo que es la parte del prepiterio, la parte de la sacristía, todo eso se restauró con la ayuda de los feligreses, haciendo fiestas, rifas, quermés, y el piso nuevo también que tiene el prepiterio, y la sacristía tuvo un costo de 3 mil dólares, con la ayuda de mucha gente del extranjero, y mucha feligresía, haciendo rifas, vendiendo atolillo, vendiendo gaseosa, vendiendo carne asada, pollo, la gente pues cooperó de una gran forma, y ahí está el esfuerzo, pues la gente en el prepiterio, el piso nuevo que se ha hecho, las restauraciones de las imágenes, y otras cosas que se han hecho, pues la restauración de los vasos sagrados, se hizo el altar, la sede, el ambón, y muchas cosas que se han hecho gracias a la feligresía también. En este templo se resguardan bellas reliquias religiosas que datan de hace 300 y 400 años, las cuales realzan el valor histórico de la parroquia Santiago Apóstol. Está la Virgen del Carmen, que es una virgen preciosa, tallada en madera, es muy antiguísima, podemos decir que puede tener sus 400 años. También está la imagen de Santiago, que no preciso de qué año es, pero es una imagen pues, que si es el patrono, quiere decir que siempre ha estado aquí. Y también tenemos la imagen del Nazareno, tenemos la imagen de San Benito de Palermo, que es una imagen que está en aquel extremo, que su talla es color azul, porque como ellos defendían el dogma de la Inmaculada, entonces sus hábitos eran azules. Es una imagen antiquísima también. Y tenemos una imagen de la Inmaculada Concepción, una imagen preciosa, que es única en Nicaragua, creo yo. Si la pueden ver allá, en aquel extremo. Además de estas históricas construcciones, en este municipio se instauraron las primeras poblaciones fundadas por los españoles al principio de su conquista en el siglo XVI. Por estas calles caminaron comerciantes, aventureros, bellas doncellas, soldados y piratas de todos lados. Con cámara de Rubén Castro para el Canal Parlamentario, informó Liz Escoto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!